de la mañana con 13 minutos. Es momento de conocer el pronóstico del clima para este viernes en el estado de Tlaxcala. Tendremos una máxima de 21 grados, mínima de 12, cielo parcialmente nublado para esta mañana, nublados importantes después del mediodía y tenemos probabilidad de que ocurra alguna lluvia dispersa o algún chubasco de corta duración a partir de las 13 horas y hasta después de las 16 horas de este viernes al norte de la entidad. Continúa el frío para Tlaxco, Atlangatepec, Terrenate, Emiliano, Zapata y la región. Cielo nublado la mayor parte del día con bancos de niebla matutinos, máxima de 16 grados, mínima de 12, con sensación térmica hasta de 8 grados para este día al norte de nuestro estado. Para Calpulalpan y los municipios cercanos se prevé también el cielo nublado la mayor parte del día, con probabilidad de algún chubasco de corta duración por la tarde, rachas de viento de 20 kilómetros por hora, máxima de 18, mínima de 11 grados para esta zona de nuestro estado. Aquí en el centro del estado, en la capital de Tlaxcala, en Apisaco y los municipios cercanos, se prevé el cielo nublado también la mayor parte del día, despejados por la mañana, temperatura máxima de 18 grados, continuará el frío, mínima de 11 grados con descenso de temperatura para la noche, sensación térmica hasta de 7 grados, abrígate muy bien. Al oriente del estado, para Guamantla, el Carmentequexquitla y la región, continuarán también los nublados, así como también el potencial de tormentas por la tarde, para Tequexquitla principalmente, máxima de 18 grados, mínima de 11, rachas de viento que superarán los 25 kilómetros por hora en esta región. Al sur del estado, se prevé tormentas fuertes principalmente para San Pablo del Monte, también en Zacatelco, Ixtacuixla, cielo nublado la mayor parte del día, máxima de 21 grados, mínima de 12 grados, sensación térmica también de 8 grados al sur de nuestro estado, para que lleves contigo un paraguas sin la chamarra, para que no te sorprenda la lluvia. El fin de semana, para mañana sábado, tendremos el cielo nublado, la mayor parte del día 20 de octubre, se prevén algunos nublados importantes a partir del mediodía, temperatura máxima de 22, mínima de 12, y hay un 50% de probabilidad de lluvia por la tarde, y también parte de la noche de mañana sábado. Para el domingo, se prevé cielo nublado, también la mayor parte del día, descenso marcado de la temperatura durante la noche, máxima de 21 grados, mínima de 12, 40% de probabilidad de lluvia por la tarde, abrígate muy bien y recuerda abrigar a los niños. Te recuerdo mi Twitter, arroba Aizordaz, con toda la información del clima, recuerda utilizar el hashtag Ahora Noticias La Escala para enterarte de esta información, y de mucho más la invitación, especialmente en este día, a todas las mujeres, explórate, cuida tu vida, y todos unidos en la lucha contra el cáncer de mama. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos. Muy buenos días.